Vamos a ver El piqui piqui Vamos a ver Vamos a ver que es esto del piqui piqui que yo no lo se Estas preparada? Si Venga vamos alla Que es el piqui piqui? Suena la musica y lo que yo quiero es bailar con tu nombre Demasiado piqui 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 Si yo le he estado por la izquierda Se ha pa' la derecha No se lo que le pasa Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le he estado por la izquierda Se ha pa' la derecha No se lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le he estado por la izquierda Se ha pa' la derecha No se lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar ¡Bravo Ale! Ya entendí la idea Piqui 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 Si yo le he estado por la izquierda Se ha pa' la derecha No se lo que le pasa Piqui 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 Demasiado piqui, vamos a ver, vamos a ver que es esto del piqui piqui que yo no lo sé ¿Estás preparada? Sí Venga, vamos allá, ¿qué es el piqui piqui? Demasiado piqui, demasiado piqui piqui, si yo le he estado por la izquierda, si yo le he estado por la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere piqui piqui, si yo le he estado por la izquierda No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere piqui 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 piqui